Vamos a seguir recogiendo algunas reacciones, nos vamos a enlazar vía telefónica con el ex vicepresidente del gobierno de Alejandro Toledo, el señor David Weissman, a quien por supuesto le damos la bienvenida y las gracias por esta pronta respuesta. Señor Weissman, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, queríamos saber la primera impresión al haber escuchado finalmente la decisión del Poder Judicial que ha condenado al expresidente a 20 años de cárcel y 6 meses. Bueno, he presenciado casi todo el desarrollo de esta audiencia y con todos los argumentos que he escuchado y mucho más todavía, me parece que es una sentencia justa para alguien que en efecto ha cometido todos los delitos que se han enumerado. Él en todo momento ha sido su estrategia negar su responsabilidad y señalar que ningún dinero de la empresa fue a parar a sus cuentas. Efectivamente, pero usted sabe que existe el sistema de derivar los dineros a través de terceras personas. Y esa tercera persona, que es la más importante, creo yo, en toda la investigación, se llama Joseph Mayman, en paz descanse, y que él no tenía por qué recibir ningún dinero de Odebrecht, porque él no ha hecho ningún trato nunca con Odebrecht, él no ha sido funcionario público del Perú, no ha sido político en el Perú, y sin embargo termina recibiendo una fortuna de millones de dólares. Y además luego el expresidente reconoce que sirvió parte, que pagó alguna de las letras que tenía de alguna de sus propiedades. ¿Se convierte el expresidente Alejandro Toledo en el primer mandatario en ser condenado por el caso Odebrecht? ¿Qué le parece? Es un hecho histórico. Bueno, creo que teniendo cinco presidentes denunciados por corrupción, cinco presidentes, que es una gran vergüenza para el Perú, llegó el momento de que por lo menos alguien sea el ejemplo de que sí hay sanción, aunque haya sido presidente de la República. Como ejemplo me parece estupendo, porque ya estamos cansados de tanto robo en el país, en todo sentido, de muchos políticos, además de expresidentes, etcétera, que algunos están presos, felices, en sus casas. Y creo que esto debe de servir de ejemplo para que los que están ahora gozando de prisión en su casa, cumplan las sentencias que tienen que darte en los penales respectivos y que sean como un ejemplo. Ahora, señor Baisman, usted fue su vicepresidente. ¿En algún momento ha sentido estos sentimientos encontrados? Claro, una persona tan cercana al exjefe de Estado, inmerso en este tipo de situaciones. Y bueno, ahora, luego de haber escuchado toda la hipótesis fiscal, todas las pruebas que se han presentado, porque han dicho, no son más de mil folios, ha sido un trabajo intenso de muchos años. Y bueno, esa última parte de la lectura de la condena, del adelanto de condena, donde se ha dado a conocer detalles que de repente habían pasado por alto. Claro, efectivamente. Pero usted sabe que lo que se hace mal se paga. Así que, y además, hay una cosa contundente que yo no sé por qué de repente es una estrategia de la fiscalía para que un personaje de esa magnitud primero niegue totalmente todo lo que se le imputa y después termina suplicando, suplicando que si lo condenan, porque así fueron sus palabras textuales, que le permitan que la condena la cumpla en su casa. Para recuperarse o para morir, dijo, porque reveló ahí que está padeciendo una enfermedad oncológica. Correcto. Correcto. Entonces, usted tiene ahí el reconocimiento táctico de que está reconociendo su culpabilidad. Porque si no tiene absolutamente el 100% de responsabilidad en estas cosas, en estos actos, entonces no tiene por qué suplicar que la cumpla en su casa. La tiene que cumplir donde dice la ley. ¿Dónde dice la ley? ¿En la cárcel? En la cárcel, por supuesto. Por supuesto. Claro. Y también él, en esa parte que usted menciona, habló y mencionó el tema de la edad, ¿no? Como que sea un factor a tomar en cuenta, ¿no? En beneficio de él, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Pero, y yo me pregunto, sin ningún ánimo de odio ni nada, sino de cumplimiento de ley y ejemplos, cansados, cansados. Así como estamos cansados de la delincuencia en este momento en el Perú, estamos cansados de los robos de tantos políticos en el Perú, en la historia del Perú, sin castigo. Y yo me pregunto, ¿cumplir una sentencia en un domicilio es un castigo? ¿Puede ser eso? ¿Puede ser eso un castigo? Es una burla. Porque usted en su domicilio es dueño de hacer lo que a usted le parezca bien o mal. En cambio, en una prisión realmente está preso. En un domicilio no está usted preso. Bueno, y me imagino que ya esta pregunta se la habrán hecho varias veces, ¿no? ¿En algún momento sospechó de este tipo de situaciones, de corrupción que se estaba dando muy cerca de usted? La única vez, y me sorprende muchísimo, que no se haya mencionado nada de lo que en este momento le voy a decir. La única vez que sospeché fue en el año, me parece, 2005, cuando en una de las tantas ocasiones que me quedé a cargo de la presidencia de la República, por los viajes del señor Alejandro Toledo, el señor Pedro Pablo Kuczynski me llama por teléfono, siendo yo encargado en ese momento de la presidencia, y me ruega, me pide por favor que concurra al día siguiente a una reunión que él había convocado en la presidencia del Consejo de Ministros, que en ese año quedaba en la avenida 28 de julio en Miraflores. ¿Para qué? Para que yo firme, para que yo firme todos los documentos para que Odebrecht comience las obras de la interoceánica. Y yo fui, y encontré graves irregularidades, graves, graves. Y las denuncié públicamente ahí, porque todo el periodismo estuvo invitado a esta reunión en la presidencia del Consejo de Ministros y salió en los medios. Ahí recién sospeché. Me llama la atención que no sé qué cosa pasó con el Congreso, no sé qué ha pasado con el Poder Judicial en aquel momento, el Ministerio Público, en fin. Nadie tomó en serio todo lo que dije. Perfecto, señor Baismas. Muchísimas gracias por esta primera reacción. Gracias por haber estado aquí en Estación Central en ATV+. Gracias por ver el video.